Hola chicos, paso a comentarles sobre este nuevo difusor que tengo aquí en la oficina Es para espacios pequeños, pero también es para los carros Viene con un cable de puerto USB Yo lo tengo conectado a la computadora O puedes poner un adaptador y conectarlo a la corriente Aquí quiero que vean un poco cómo está saliendo el producto Se utilizan estos pequeños pomitos de aceite El aceite se pone completico Estos pomos tienen un costo de 4 dólares Y el difusor de 45 Hay en dos tonos Este que es blanco y plateado Y el otro es negro con estos bordes en dorado Y esta parte de acá también es negra Está súper bonito Pero a mí me encantó muchísimo más este tono Así que ahí les dejo la información Les dejo la página Es de la línea DMD Essence Así que ahí pueden chequear